hola que tal amigos y amantes de la numismática amigos y amantes de los billetes canadienses y de todo el mundo bueno su amigo Luis Gaspartre para todos ustedes una edición más de esta esta interesante colección con la que contamos para todos ustedes y para irles trayendo la historia plasmada en este tipo de ejemplares el día de hoy toca turno a este billete de 5 dólares canadienses del 2013 con dos motivos principales el de este señorón que está aquí plasmado en este lado del billete y de este otro lado este diseño tan espectacular desafortunadamente yo no tengo el billete en excelentes condiciones pero para fines del vídeo bueno se los voy a presentar y en un futuro pues pienso adquirirlo ya en óptimas condiciones o en un ejemplar sin circular este ya es para mí orgullosamente el vídeo número 420 dentro del canal y el quinto donde les hablo de numismática canadiense les he traído los dos dólares del oso polar los 10 centavos del blue nose los 5 centavos de castor y los 25 centavos de reno todos esos han sido versiones en moneda y en este caso pues es el primer billete que traigo para todos ustedes el costo el costo dentro del mercado pues este billete tiene así en estas condiciones tiene un valor a tipo de cambio es decir hoy día pues 10 de diciembre del 2023 tiene un costo alrededor de los 64 pesos mexicanos pero si tú cuentas con ejemplares sin circular y en muy muy buen estado prácticamente llegan yo los he visto que alcanzan valores de 100 pesos hasta los 600 pesos dentro de su coleccionador y con su blister así que bueno ahí ahí les dejo ese dato amigos muy bien canadá país de américa del norte ubicado entre estados unidos de américa y groenlandia que consiste en las escarpadas regiones insulares del ártico en el norte de este continente llamado americano el banco de canadá fundado en 1934 emisor de la moneda de este país puso en circulación este billete en el 2013 bajo la variante de firmas tiff mcclern y el gobernador stephen s polos eso donde lo podemos ver aquí del lado derecho en la parte inferior aquí está lo que les digo ahí están esas dos firmas esa es una variante existen billetes con otras firmas muy bien si hablamos de sus características nos dice que mide 152 milímetros por 70 milímetros de ancho es un polímero y sus textos están en inglés y en francés así lo vamos a ver ahorita a lo largo de la presentación del billete por el anverso que es esta cara de la moneda del billete pues tenemos el nombre del país del lado izquierdo canadá aquí se puede observar muy muy bien también tenemos las firmas que ya les mencionaba la denominación en 5 este es el número grande aquí está 5 en inglés y en francés también lo tenemos ahí así que ahí está ahí está para que lo observen detalladamente de este lado pues tenemos banco de canadá aquí en un semicírculo y podemos observar el número 5 que es la denominación vean de ascendente a descendente en esta numeración tenemos las leyendas de prácticamente del nombre del personaje aquí debajo él fue sir wilfrid laureer el primer ministro de este país como lo pueden observar amigos una leyenda más de este lado véanlo aquí donde se nos habla de la seca que lanzó este billete que se trata de ottawa y también pues ahí les decía esa leyenda que hace mención a que es un billete legal y que está prohibida su falsificación muy muy bien de este lado izquierdo tenemos pues esta ventana esmerilada en forma de hoja de arce recuerden que esta hoja de arce es el símbolo nacional de canadá este billete fue un regalo fue un regalo de una amiga este con y varón aquí le mando un saludo muy especial muchas muchas gracias por este billete ya tiene alrededor de un año dos años que me lo regaló y pues aquí lo lo he mantenido en el conexionador pero ahorita para fines de calidad lo sacamos del estuche muy bien les decía o les hablaba sobre este personaje al centro el retrato o rostro de sir wilfrid laureer quien fuera el primer ministro de canadá entre los años 1896 y 1911 estudió abogacía en la universidad de mcguil y fue estadista y nombrado caballero de la gran cruz de la orden de san miguel y san jorge nació un 20 de noviembre de 1841 y falleció un 17 de febrero de 1919 a la edad de 77 años así así como lo escuchan amigos y aquí del lado derecho está una parte holográfica como lo pueden ver de hecho se trata de una banda holográfica y que donde prácticamente aparece nuevamente aquí en algunas partes la denominación y se pueden ver muy bien dos figuras no se alcanza ahí está miren lo estoy girando ahí está el rostro nuevamente de este personaje y debajo está pues la representación de la torre mackenzie que se encuentra en lo alto del bloque oeste del parlamento en ottawa así que ahí queda ahí queda amigos esta parte holográfica del lado derecho muy bien vámonos vámonos al interesante reverso ahí como lo lo pueden observar vean también tenemos la denominación en número aquí está número 5 debajo el folio y la y la serie en este caso hbs 12 76 520 y pues prácticamente nuevamente se ve aquí la hoja de de arce está translúcida y aquí al centro tenemos la representación o el impreso principal de este billete como lo es la innovación espacial canadiense ese es el tema aquí de este lado del billete y de hecho al centro aparece la imagen de canadarm 2 y dextre ahí están estos estos dos objetos artículos que son parte de de la nasa pero de qué se tratan bueno pues el canadarm 2 es un sistema robotizado y de equipamiento que se asocia a la estación espacial internacional es el componente principal del mss en inglés que significa móvil servicing system o sistema móvil de mantenimiento en español así que ahí está el canadarm es este y del lado derecho tenemos el dextre es un robot de dos brazos o telemanipuladores que forma parte del canadarm 2 en la estación espacial y extiende la función de este sistema para reemplazar algunas funciones que de otra manera requerirían paseos espaciales fue lanzado un 11 de marzo de el 2008 en la misión sts 123 también conocido como manipulador diestro de propósito espacial o sus siglas en inglés s p d m así es amigos en el cada en el canadarm 2 está inscrito el nombre de este país y su bandera en del mismo modo también en el brazo izquierdo de nuestro astronauta aquí se puede ver la banderita vean lo voy a acercar un poco más ahí está así que hay hay nombres del país y las banderitas ocultas aquí dentro de del manipulador así que ahí hay hay que buscarlas pero hacen mención a este a este país que nos regaló este magnífico billete la verdad es que está muy bonito la verdad es que si pienso adquirirlo en un ejemplar sin circular porque la verdad vale vale la pena y pues este astronauta que se encuentra aquí está en la tierra con un concepto de imagen satelital con los grandes lagos aquí se puede observar en el impreso los grandes lagos la bahía de hudson y el golfo de san lorenzo ahí intentaron hacerlos visibles para que pues admiramos un poco más el ejemplar y también olvidé mencionar que ojo aquí hay un detalle muy interesante hay cinco estrellas estilizadas que representan la denominación de este dólar aquí está una dos tres cuatro y cinco ahí están esas cinco estrellas a lo largo de nuestro ejemplar canadiense muy bien amigos pues yo espero que les haya gustado un billete más de la colección aquí con su amigo luis gaspar los cinco dólares canadienses con motivo principal ya dijimos del canadarm 2 y del dextre así como del otro lado de este personaje sir wilfrid laurier muy bien amigos muchas muchas gracias por su pues bastante participación dentro del canal muchas gracias a todos ustedes estoy bastante agradecido con mis nuevos suscriptores de hecho los voy a mencionar los de septiembre 2023 recuerden que ya me atrasé un poco pero los voy a ir mencionando en este orden jose fernando arias ramírez ezequiel reina juan gómez vázquez hiraldo aparicio ernesto gonzález aura fernández david peduzzi michael varela ruben andrés jose gonzález jose gregorio beltrán josepe caruso poeiro brian tambriz michael molina flavio araujo carlos linares axel rojas henry shipudem por cierto carlos linares y axel rojas no sólo amigos no sólo suscriptores también compañeros del trabajo muchas muchas gracias a todos ustedes por su preferencia y mil disculpas hay suscriptores que pues desafortunadamente me aparecen en incógnito y pues no los puedo mencionar pero también a ustedes les agradezco porque el canal y la comunidad sigue creciendo recomienden recomienden el vídeo recomienden el canal por favor suscríbanse activen la campanita o lo que deseen su amigo luis gaspar se despide una vez más repito billete de 5 dólares canadiense 2013 con motivo principal del canadar 2 muchas gracias hasta la próxima